Yo soy el rey y en tu labio yo impongo mi ley Ya no pierdas tu tiempo con él ¿Dónde están las reinas de la casa? Aquí la novia siento tuyo que ya llegue Que si no te deja puede que se amostre Que se le acabaron las vacaciones Que yo soy el dueño de tus amores Que tú no me olvidas Porque tengo la llave de tu alma Que sigo siendo yo el rey de tu vida ¡Venga pa' acá! El loco es el rey que ya llegó Yo soy el rey de tu corazón El loco es el que te enamoró Pero que también te entrega su amor ¡Venga pa' acá! El loco es el que ya llegó Tu me delito sospeñito El loco es el que te enamoró Pero que también te entrega su amor Yo soy el rey y en tu labio yo impongo mi ley Ya no pierdas tu tiempo con él No lo queréis, tú lo sabéis ¡Venga pa' acá! El loco es el que ya llegó Yo soy el rey de tu corazón El loco es el que te enamoró Pero que también te entrega su amor ¡Venga pa' acá todo el mundo ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Venga pa' acá! Arenaño quiero escuchar la bulla de la mujer ¡Hasta mañana! ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres, las mujeres, las mujeres Arriba, arriba, ¿qué? 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 ¡Catacatata, ratata, ratata! ¿Qué? ¡Hey! 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 Ahora, ya! ¡Hey! 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 Arenal. Arenal. Me lo llevo en el corazón. Los quiero ver a todos con la mano arriba, los pañuelos arriba, la gorra arriba, el whisky arriba, el guayo arriba... todo, todo, todo... Brincando! ¡Brincando! Brincando! ¡Lo quiero mucho! ¡Hasta la próxima!